Música 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 Quiero ver que me gustan, quiero ver que me esperan, así que lloran, me voy a llegar, me voy a acostar, y me cuento de mentiras, quiero que me consuelvan, y ya estás. Tío, ¿qué piensas si yo grabo a esa cámara? Nada, pues se graban las dos. Quiero ver que me gustan, quiero ver que me esperan, yo sentí sobran, me voy a llegar, me voy a acostar, y me cuento de mentiras, quiero que me gustan, me cuento de mentiras, quiero que me gustan, y me cuento de mentiras, quiero que me gustan, y me voy a llegar... Bravo, bravo. Gracias en México, gracias. Oye, que no hay, que no hay una frontera. Déjela, déjela. ¿Qué canción quieres? ¡Nunca bebo esto! ¿Cuál estabas lanzando el otro día? Puedes seguir grabando, mi hija, no te cojas. Con mi tío Conrado, ¿te harás? ¿Dónde? A ver, estamos a sol en el segundo día. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Nos sacan. ¡No!